8 de la mañana, buenos días. Yo creo que hoy es un buen día para que os preguntéis vosotros qué habéis aprendido de 2015 y en Twitter, Facebook, Instagram o YouTube vayáis a vuestros colegas, les linkéis este vídeo y les digáis ¿Y tú, maricón son? ¿Qué aprendiste de 2015? Joder, y si no has aprendido nada, pues vaya cagada. Aquí San Juan al aparato, aprovechando para hacer el penúltimo vídeo de hoy. Hoy tenía dos ideas de vídeo en la cabeza, o sea que a ver si me sirve y mato dos pájaros de un tiro. Vamos por el vídeo número uno que yo creo que tendremos que resumirlo en titulares que hoy no dará tiempo de dar a todos. Me pongo aquí un momento que con el viento no se escuchaba nada. Hay una pregunta que me habéis hecho todos muchas veces varias, pero esta me la habéis repetido muchas veces. Hostia, Valentí, ahora que empiezo a hacer deporte, ¿cómo elijo una carrera que me sirva como objetivo para participar en ella? Sea de natación, sea de correr, sea de bici. Además, yo resulta que participo en un blog, ya lo sabéis, que es el blog de Sprinter y que de vez en cuando hacemos temas. Y ellos ya han sacado el post en el blog y yo todavía no he hecho el vídeo que les dije que haría. Con lo cual, paciencia y lo que haremos es una cosa. Si queréis que os dé estos tips o trucos para cómo hago yo para elegir una carrera para que os sirva a vosotros, dadle like al vídeo como desesperados y me comprometo a cuando vuelva la semana que viene de vacaciones. Pues hago este vídeo de momento. Aquí abajo os dejo el link al blog de Sprinter con los cuatro tips o trucos o bueno, digamos que verticales de cómo elegir una carrera. Lo primero, la distancia. Joder, no es lo mismo ir a correr un 5K que un 10K que un Ultraman. Con lo cual, en función de vuestra forma física, lo que podáis entrenar y si os gustan más cortas o largas distancias, primer tip. Segundo tip, joder, en cuanto a la superficie, no es lo mismo correr en llano, correr en nieve, correr en asfalto, correr en una pista. Punto número 3, joder, en cuanto a fechas, si ahora estamos en Navidad y estáis más gordos que yo, difícil que en una semana podáis hacer un Ultraman. Y punto número 4, en cuanto a temáticas, cada vez están más de moda, pues uno, carreras solidarias. Dos, carreras temáticas tipo, pues yo que sé, carreras de Halloween, carreras tipo Spartan, etc. Hagamos una cosa, hacemos el pacto, eh. Dadle a like al vídeo si tenéis ganas. Yo dejo el link aquí abajo para que veáis cómo enfocan ellos estos cuatro tips y me comprometo a la vuelta de Navidad a hacer este vídeo. Y hecho este vídeo, nos vamos por segundo. He aprendido de las 8 mega carreras en las que he participado en 2015. Así que yo creo que voy a acabar el entreno, acabo de correr y así que es que hoy toca apretar un poco. Puedo respirar y puedo. Uno, entrenar bien. Y dos, luego hacer el vídeo bien. ¡Ay! Para que entendáis alguna cosa. Ya estamos en casa. Escaderas para arriba dándolo todo. Final de interno. Venga, vamos a aprovechar la terracita. ¿Qué hace un día? Espera, a ver si estoy enfocado. Venga, esto es un buen cuadro. Estoy destrozado, eh. Las 8 cosas que aprendí en las 8 carreras que hice en 12 meses del año, lo cual cosa no está nada mal. Joder, haber hecho varias maratones, varios Ironmans, varias carreras por etapas tipo Titans, etcétera. Pues yo creo que para un añito deportivamente no está mal y sobre todo no está mal humanamente. A la hora de elegir carreras, si podéis elegir carreras en las que aprendáis como personas de puta madre. Carrera número 1. Lo hice en marzo, maratón de Barcelona y aprendí de la pedazo de crack de Raquel. Aprendí básicamente que soy un puto egoísta, que siempre pienso en mis objetivos, que siempre pienso en si, coño, si lo haremos bien en Gordon, si lo haremos bien en el Ironman, si lo haré bien en tal carrera. Y me cuesta mucho pensar en los demás y cuando fui ahí me di cuenta que muchas veces cuando tú ayudas a alguien, joder, la ayuda que te llevas tú y la felicidad que te llevas tú es impresionante. Y de eso aprendí una segunda cosa, que es que soy un puto egocéntrico. Cuando fui a esa carrera fui pensando como, bueno, eres valentí, harás un vídeo, harás unos tweets y tal, y estarás ayudando a alguien. Es decir, te piensas que estás como por encima y que eres tú que vas a empujar. Y os juro que jamás me había pasado una maratón tan corta, tan divertida y había hecho tanto efecto en mí como cuando acabé y me di cuenta que, joder, que iba de sobrado pensando que yo iba a ayudar a Raquel. Y no, coño, Raquel, fuiste tú que me ayudaste a mí, me sacaste una sonrisa. Y desde entonces que creo que veo el deporte de una manera distinta. Ayer estaba molido de cabeza y hoy he vuelto a llegar molido de cabeza. Pero durante la etapa han pasado cosas preciosas que os van a flipar como un equipo de doce tíos tirando de un tío que estaba desvanecido y de otro que se había pegado una hostia. Pero literal, ¿eh? Rollo ya con una cinta tirando. Esto que acabáis de ver es la Titan Desert y gracias a la gente del equipo Madform, sobre todo gracias a Michelangelo, gracias a Víctor y gracias a Marc, los tres socios fundadores que me llevaron pa' ahí también, ¿eh? Otra vez yo pensaba, bueno, vas a ayudar a los de Madform, harás unos vídeos, unos tweets, les darás visibilidad porque trabajan con nosotros en Gordon Sin y llegué ahí y otra vez. Me volví a llevar un zasca en toda la boca porque viví de cerca y en primera persona el compañerismo de tres tíos que podían enfadarse, podían ir a distintos ritmos, podían tener sustan, no sé qué, pero joder, se ayudaban hasta reventar. Cabó la Titan y esto que acabáis de ver son los cinco Ironmans. ¿Qué aprendí de ahí? ¿Qué hay cosas imposibles? ¿Qué no soy Superman? Y que hay cosas que realmente se me atraviesan, que lo paso muy mal. Si lo das, si lo das, si lo das, si lo das, puede ser que te lo acabes llevando pa'lante. Mongolia. Iba tan predispuesto a pasármelo bien, iba tan predispuesto a arriesgar, tenía tan poco miedo a equivocarme y a que la cosa no saliera bien, que es cierto. Un poco más y palmo la carrera, pero lo disfruté como un auténtico cabrón. Barcelona-San Sebastián. Carrera por etapas. La hacíamos con Odey, la hacíamos con Borja, la hacíamos con Mercé. Y yo lo hice al lado de mi hermana, al menos una etapa donde, entre comillas, tuve que ir a rescatarlo. Y ahí una vez más, como me pasó con hermanos Ironman, como me pasó con el Ironman 70.3 que hicimos con Mercé en Lanzarote, en esos dos casos, pues por tercera vez me volví a dar cuenta que a veces, cuando te vacías, cuando luchas, cuando lo peleas y cuando no te rindes, aún con todas las adversidades del mundo, porque Mercé las pilló todas, insolación, desmayos, las reglas, se encontraba mal, 12 del mediodía, camo negros y tal. Si le das, si le das, si le das, si le das, las cosas se consiguen. No solo en el deporte, sino en cualquier cosa. Y creo que, justamente por eso, al ser socios con Mercé en Gordon Sin, como los dos somos unos putos motivados, venga, tú eliges cuál es el momento de rendirte. Y como nosotros no nos rendimos, pues de momento nos va bien. Se me ha jodido el GPS. Esto se va a hacer duro de cojones. Tienes dos horas que te sobran, ¿vale? Este es mi talón de Aquiles, se llama Madrid-Lisboa y creo que aquí he aprendido dos cosas. Uno, a ser humilde y a aceptar las derrotas, me gustaría pensar que lo he aprendido. Y que hay que saber muy bien dónde estás y dónde estoy yo es en un tío que tiene un cuerpo fuerte, que tiene una cabeza fuerte, pero que se está enfrentando, creo que probablemente, a la carrera más dura del mundo en la que durante 55 horas no puedes dormir para hacer 770 kilómetros. Con lo cual, para hacer esto, este año, San Juan, sé sincero contigo mismo, mírate bien, tienes que entrenar mucho más de lo que has entrenado. En Marinador aprendí generosidad y la aprendí de Odey. Íbamos Borja, Mercé, Odey y Valentí a participar en Marinador, unos como Ironman individual y otros como Ironman por equipos. Un familiar de uno de los mejores amigos de Borja falleció, entonces tuvimos que reubicar todo. Yo enseguida me puse con Mercé a hacer equipo y nos faltaba una tercera persona. Y Odey, que había estado todo el año pensando en ese Ironman y que era la ilusión suya y de su familia, que además como sorpresa venía a verle y le dijimos, Odey, puedes ayudarnos, igual tienes que renunciar al Ironman entero y ayudarnos que nos hemos quedado colgados a un día de hacerlo. Y el tío dijo, pues ¿sabes qué? Que sí, que renuncio y voy a ayudaros. Y la Titan Tropic Cuba, de la que aprendí a no subestimar ningún reto. Pensaba que iba ahí, que sería una carrerita corta de cinco etapas, va a un paseo. Joder, y las pasé más putas que caín. Así que quería proponeros, dejad en comentarios qué habéis aprendido este 2015. Creo que si haces todas estas carreras, como es mi caso, o haces 50.000 cosas, viajes, curro, lo que sea, pero no aprendes nada, mal vamos. Así que acabar el año y acabando haciendo la lista de qué has aprendido es de puta madre. Si queréis compartir el vídeo con gente y preguntarles, oye, ¿y tú qué has aprendido este 2015? De puta madre. Si no, pues a tomar por culo. Venga, señores, hasta luego, que me voy a fregar platos o algo.